Luego de que trascendiera en redes sociales la reunión entre los titulares de los gobiernos estatal y municipal encabezados por Martín Orozco Sandoval y Tere Jiménez Esquivel respectivamente, fue el gobernador quien habló de los temas que se trataron, específicamente en materia de seguridad, en donde él refirió, le pidió más apoyo en el patrullaje de las calles de Aguascalientes a la alcaldesa, mientras que ella solicitó su intervención ante la Fiscalía del Estado para una mayor coordinación. La necesidad de presencia en las colonias, fui muy claro ante ella, que es un tema en el que tiene que redoblar mayores esfuerzos, y ella la necesidad de una mejor coordinación con la Fiscalía para los detenidos que ella logra por medio de la Policía Municipal y que luego lleva a detención. El gobernador del Estado señaló que si bien la Fiscalía es un ente autónomo, se buscará que la Instancia Procuradora de Justicia apoye al municipio en temas de procesar y conformar carpetas de investigación a los detenidos por la Corporación Municipal, por lo que se señaló que con esta reunión se fortalecen más los trabajos de coordinación, colaboración y operación en materia de seguridad en Aguascalientes. El tema es seguir trabajando, buscar en qué hay que corregir de un lado y de otro. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.